Al menos seis puestos de ventas fueron consumidos totalmente por un incendio que se produjo en la séptima avenida de Comayagüela. El hecho se reportó a las 2.45 de la madrugada, en el que además la bodega de un mercadito resultó con daños parciales. Solamente cuatro locales de madera que estaban en ese lugar, el cual también agarró un incendio, un mercadito de construcción, el cual se estuvieron un poco más de tiempo por el tipo de estructura y también los materiales que ellos tenían ahí. Se empezó en los puestos de madera y posteriormente entró a un mercadito donde elaboraron un poco más de tiempo. Personal de la Alcaldía Capitalina procedió desde muy tempranas horas a realizar labores de limpieza en la zona. Los avisaron a nosotros ahí, nosotros ya estamos aquí seis, siete y media de la mañana, ya estamos aquí listos para trabajar. Nosotros lo que hacemos es mantener limpio el área donde se quemó y lavarlo. Vamos a lavar también de eso. ¿Cuántos fueron los negocios consumidos? Son seis puestos de madera más el mercadito del chinito que es el que me voy. Gloria Llanes es una vendedora de frutas que perdió todo su producto en el incendio de su local. Ella no se explica las razones del siniestro. Toda la parte de abajo estaba quemando todavía. De allí como a las cuatro fuimos y volvimos a venir otra vez. Pero todo estaba quemado. ¿Cuántas pérdidas se dan en este tipo de incendios? Mire que nosotros ayer bajamos una pailada de mangos, todos los que murieron a votar. Y yo ayer compré con los dentaditas que me mandó mi hija, compré confites y compré cigarros, para nada. Y aritos para vender, porque vendía chiclera, vendía frutillas. Autoridades del cuerpo de bomberos informaron que no se reportaron pérdidas humanas, solamente daños materiales. Todavía no se conocen las causas del incendio, aunque se maneja que pudo ser un cortocircuito y otras personas atribuyen al estallido de una estufa que quedó encendida mientras se cocían unos frijoles. Para sufocar el incendio asistieron cinco unidades contra incendio del cuerpo de bomberos y se utilizaron 13.600 galones de agua aproximadamente. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. En cámaras Moisés de León, les informó Rafael Plata. ¡Gracias!